Vamos a hablar del caso del pelotero, de... ¿Cómo que se llama? Juan del Franco. Juan del Franco que tuvo una situación y todavía se está llevando acá el caso de que lo acusan de violación sexual, de que abusó de una menor. La recogía según la acusación. No lo he dicho yo, ¿eh? Esa fue la acusación que le positaron. Tandilla, por cierto. Vamos a hacer énfasis en eso, porque yo creo que en breve le digo ahora. Y dice aquello entonces, que por este servicio se va a dar a la boya de la entraba de 800 a 2 millones de pesos. Así mismo, vamos a entrar en materia de una vez. Vamos a hablar del caso del pelotero, de... ¿Cómo que se llama? Juan del Franco. Juan del Franco que tuvo una situación y todavía se está llevando acá el caso de que lo acusan de violación sexual, de que abusó de una menor. Pues ya yo tenía entendido que ya eso estaba fuera de lugar. Pero... ¿Usted qué tiene la nota ahí? Dice, la justicia dominicana formalizó una nueva acusación. Volvieron a acusarlo, fue para allá. Una nueva acusación para el campo corto de los reyes de Tampaver, Juan del Franco. Investigado por abuso y explotación sexual contra una menor. Los cargos llegaron a la República Dominicana, de donde son originarios Franco y la menor involucrada en el caso. Kelvin Dunca, fiscal de la oficina del Distrito de Puerto Plata y portavoz de la Fiscalía General, confirmó a ESPN que Franco recibió oficialmente la nueva acusación. El nuevo cargo ante Juan del Franco, según informa Juan Arturo Recio de ESPN, el Ministerio Público informa que, además de los delitos de abuso sexual y explotación sexual contra una menor, Juan del Franco también se le acusa de trata de personas cuyo delito tiene una pena de 15 a 20 años de prisión. Cabe destacar que Juan del Franco estaba bajo investigación desde julio de 2023, tras una denuncia formal que acusaba el ahora pelotero de 23 años de tener una relación sexual con una menor. Un mes después, se presentó una segunda denuncia formal alegando el mismo delito. La Liga Mayor de Bayball y la Asociación de Peloteros de la MLB habían extendido la licencia administrativa de Juan del Franco hasta el próximo domingo para darle a las autoridades dominicanas más tiempo para trabajar el caso. Franco, que no ve acción con los reyes de Tampa Bay desde el 14 de agosto de 2023, pasando por primera vez en la lista restringida antes de tomar una licencia administrativa el 28 de marzo. Depositada la acusación formal contra Juan del Franco El Ministerio Público depositó este miércoles la acusación formal contra Juan del Franco y la madre del adolescente por lavado de activos. Según dio a conocer el órgano persecutor, la acusación se depositó en el primer jugado de la intrusión de la provincia de Puerto Plata. El expediente señala que la conducta de Franco viola las disposiciones en el principio 5 de los artículos 25, 396, literales B y C, 409, 410, y de la ley 136 y 103, específicamente del Código del Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Asimismo, los artículos 265, 266 y 31 del Código Penal Dominicano. Así como los artículos 3 de la ley 137-03 sobre tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas. La investigación finalizada la encabeza de la Fiscalía de Puerto Plata, representada por su titular Kelvin Duncan, con el apoyo de la Directora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes y Familias del Ministerio Público, Olga Dinán Llavería. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oiga Dinán es que lleva ese caso! Sí, lo lleva el magistrado Duncan, pero con el apoyo de la encargada a nivel nacional, Olga Dinán. Difícil, Olga Dinán, con ese balón de menores. Ramona Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, asimismo los miembros del órgano persecutor, Michael Núñez y Claudio Alberto Cordero Jiménez, dice a Tavares Luis. Lo están acusando también de lavado de activos. ¿A Juanes Franco? Sí, en esta nueva acusación. No, pero que sus cuatro son de Grandes Ligas, eso es, quiere meterle una pata a ese ancocho, porque todo el mundo sabe que ese dinero de ese muchacho es por contrato, porque le dieron 300 millones de dólares. Entonces, ¿qué lavado de activos puede tener? Bueno, a ver, trata de personas también. Bueno, las cosas de lavado de activos a la mamá de la muchacha. Pero es que, es que, es que yo no me explico cómo que son las justicias de aquí. Eso es, ustedes pueden estar inseguros que hay un abogado en la otra parte del picaplito que lo que quiere es cuarto. Sí, porque es más que obvio ya, y es suficiente con lo que se le está acusando de abuso, y tener relaciones con una menor, yo creo que eso es más que suficiente. Pero yo te voy a decir algo sobre ese caso, para darle el balón a mi compañera. Yo le voy a dar un consejo a mis amigos que tienen hijos peloteros, y tengo amigos que son escados de peloteros. Y digo, protejan a esos muchachos, protejanlos. Después que ellos estén en la cima, como estaba este muchacho, cuídenlos, orientenlos. No le hagan todos los coros, porque ellos son los que tienen los cuartos, porque tienen la fama. Orientenlos, que les con cabeza hueca. Y siempre estas mujeres que están en la calle, son cazatalentos. Son cazatalentos. Son cazatalentos. Para ponerse cómodas y hay más leganchos. Dios mío. Mire lo que está viviendo este muchacho. Va a perder su carrera. Va a perder su carrera. Prácticamente ya la tiene perdida. ¿Eh? No es fácil. Coordinador, adelante. Pero si te pertenece ahora a la sangre, así va a ello. Un cambio, cabrón. Pero ¿y para qué? Yo no para qué lo cambia. Si él no va a jugar. Se lo dejó un comentario. Es lo que el tiempo me tolidó. Lo cambiaron, lo cambió para la sangre. ¿Y ese muestro era de nosotros? ¿El escogido? Ah, por tu mamá pierde, muchachos. ¿Qué muchacho es este? No, no. Estamos en la baña de arriba. Pero todos te pierden, mamá. No, yo soy el escogidista. No puedo negarlo. Ahí mismo. Mire, ahí hay muchas cosas que se entienden. Muchas saludos por el saludo al pueblo. No sé decir. ¿Vos me saludó a usted? ¿Has saludado a su madre? No, no, no. No, todavía. Ah, ¿usted llegó ahora también? Sí, sí. Nos estamos sumando al C. A ver, llegamos ahí. Pero, este muchacho, lamentablemente, ya hemos tocado ese tema. Le vamos dando algo porque ya la acusación es formal. La semana pasada se dijo que había descartado el curso de Tampavé. Estaba empezando a reintegrarlo. Y era que se me ha vencido el plazo para el reposito de la acusación. Ahora que alguien me explique, que alguien me diga cómo fue la vaina. Pues se me ha vencido el plazo para depositar la acusación. Y ahora hay que parar esa acusación porque incluso, al vencerse el plazo, inmediatamente salió la noticia de que ya estaba exento de estos parámetros legales. Y Tampavé, incluso ya me ha levantado, se me ha levantado, de parte del equipo, me ha levantado la acusación. Tiene que parar la orden de MLB para integrar a los campos de entrenamiento de liga menores para que se vaya acumplando. Nunca ha dejado de entrenar, imagínate. Se va a estar entrenando el pobre. Mientras tanto lleva dos años sin cobrar un peso. Sin cobrar un peso. Hay un acuerdo, hay un acuerdo que se hizo. Buenas tardes, señores. Para todos y todos nuestros amigos recientes y intervinentes. Como siempre, agradecidos de Dios por la oportunidad que nos brinda de poder llegar a sus hogares. Miren, Franco, a través del sindicato de jugadores de la MLB, había logrado un acuerdo de continuar recibiendo dos millones de dólares anuales en lo que el caso se debatía, se resolvía. Y nosotros, como decía el compadre Padilla, ya nosotros pensábamos que eso era ya un caso muerto que él pagó una garantía económica. Recuerden que él está bajo libertad, bajo una gran suma de dinero que tuvo que pagar, unos cuantos millones de pesos que tuvo que pagar para poder ser dejado en libertad. ¿Pero cómo así, Juan? Sí, hubo una garantía económica. ¿Esa fue la medida de cohesión? Hubo una medida de cohesión basada en garantía económica, la cual él tuvo que pagar para poder ser dejado en libertad. En lo que la fiscalía presentaba las pruebas. Pero, como bien decía Fernando Padilla, se le agotó el tiempo a la fiscalía y no presentaron la prueba en el tiempo que tenían que presentarla y fueron entregadas luego de haber pasado el plazo. Lo que evidencia, señores, que hay un interés marcado de terminar, de troncharle la carrera a este joven que, al igual que muchos, han cometido errores, se han dejado llevar por cuerpos, por caritas bonitas y han caído en garra de casa fortuna. ¡Oye, se pacha! De casa fortuna, como esa niña y la madre de esa niña, que quería brillar, pero a ella la brillaron, porque está siendo imputada. ¡Llegaron dos millones a la semana y a brillar! No, pero ahora, y ahora, si el caso en verdad, si el caso en verdad va a juicio de fondo, como están pidiendo, que se envíe a juicio de fondo, ¿qué ustedes creen que va a pasar por ella? Porque ella también, aparte de lo que es lavado de activos, pues también se le está acusando de trata de personas. De trata de personas. Porque dicen que ella tenía conocimiento de la relación de su niña de 14 años con este joven, Wander Franco, y se aprovechó de esta situación. Según lo que dicen, escuchen, 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 escuchen. Según lo que dicen ahí, la jovencita, y se iba los jueves en un vehículo diferente, propiedad o mandada a buscar por el pelotero. Seguro que dice, esa acusación de posita no tardía, vamos a hacer claro, ¿eh? Pero dicen ellos, que ¿por qué acusar a la madre de trata de personas? Porque ella era cómplice o partícipe de enviar a su niña, los jueves, iba un vehículo y la recogía, y la retornaba los lunes en la mañana para ir a la escuela. Escuchen esto, vuelvo en la tarde, la recogía. Como toda niña buena. La recogía, según la acusación, no lo he dicho yo, ¿eh? Esa fue la acusación que le positaron, tardía, por cierto. Vamos a hacer enfasión en eso, ¿eh? Porque yo creo, en verdad lo digo ahora. Y, dice aquello entonces, que por este servicio, se van a dar a la boya de la entraba, de 800 a 2 millones de pesos. ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal!